¿Protestan ustedes participar con honestidad, cumplir, respetar y dar el mejor de sus esfuerzos en pos de la victoria? ¡Mil novedo! Más de 400 jóvenes deportistas partirán a la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2017, que se celebrará en Monterrey, Guadalajara y Cancún. El gobernador, José Rosa Saizpuro Torres, encabezó el abanderamiento de la delegación estatal. Y sé que ustedes, a partir de mañana, llevarán muy en alto el nombre de Durango. Les deseo el mejor de los éxitos. Gracias por la disposición, por su esfuerzo para poder lograr llegar hasta este momento. Estos jóvenes son el resultado de un proceso de selección de más de 2.500 deportistas, que en competencias municipales, estatales y regionales, quedaron los mejores en sus respectivas disciplinas y categorías. Señor gobernador, el reto es muy alto, pero están preparados con disciplina y pasión por defender la camiseta de Durango. Porque su éxito es el éxito de Durango, estos deportistas van a entregarse en cuerpo y alma y demostrar por qué fueron los indicados para representar a nuestro estado. Y a su regreso, los esperaremos con los brazos abiertos. Hagamos de Durango el mejor lugar. ¡Gracias!